Buenos días, gusto de verles, todos reunidos, todos lindos, todos bellos, colorados, hermosos, llenos de vida, de gozo, de alegría, completos y vamos a entrar, todas esas palabras bonitas para una iglesia linda que después de que salgamos hoy de aquí no van a querer saber nada más de mí. Espero que esté totalmente equivocado en lo que esté diciendo por supuesto. Venimos al tema de Levítico, la pregunta que todo el mundo hace es cuando llegamos a Levítico es ¿por qué necesitamos estudiar el libro de Levíticos? El libro de Levíticos es un libro de carácter sacerdotal para sacerdotes y algunos parece ser que no se sienten muy sacerdotes o no son sacerdotes, no sé porque la Biblia dice que somos ¿qué? Real sacerdocios, sacerdotos, sacerdotes santos. Pero para quienes no aplican allí, pues mis respetos, esto está hecho para el real sacerdocio que Dios estableció. Diga conmigo, somos casa de Israel. La pastora hizo esta mañana una pregunta muy interesante a los hermanos. ¿Sabe usted, tiene claridad en su corazón, qué es casa de Judá y qué es casa de Israel? Y algunos dijeron sí, yo tengo claridad al respecto, algunos hermanos dijeron no, no se preocupe por preguntar hermano, es necesario, no podemos avanzar si tú en tu corazón no tienes claridad que es casa de Israel y que es casa de Judá. Se los voy a definir en 30 segundos. Cuando Dios habla a Israel, le habla a las 12 tribus de Israel. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Es decir, durante todo el éxodo Dios le habló ¿a quién? A Israel. ¿Quién es Israel? Jacob. ¿Quién es Jacob? El padre de 12 hijos. Hasta ahí estamos perfectos. Posteriormente en la historia, y ahí sí ya no voy a entrar, solo al detalle. Esas 12 casas, esas 12 tribus en el tiempo de Salomón por conflictos se dividen en dos casas o en dos grupos. Una casa se llamó o se llama casa de Judá, entre quienes están Judá, Benjamín y algunos levitas. Y la otra casa, los otros 10 quedaron en otro grupo y a estos se les llama casa de Israel, casa de Efraín, casa de José. Esos dos grupos están separados, hay dos grupos. El grupo de la casa de Judá regresó a Jerusalén después del tiempo de la... ¿Perdón? Sí, después de estar en el exilio en Babilonia regresan a Jerusalén. ¿Quién es? Judá. Las otras 10 casas han sido exparcidas por toda la tierra, las otras 10 tribus. Es decir, que tu identidad hoy no es México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Chile, Argentina. Nuestra identidad es o casa de Judá o casa de Israel. A una de esas dos casas tú perteneces hoy. Si tú no perteneces a ninguna de esas 12 casas, 12 tribus, no sé si eres venusiano, marciano, saturnino, de por allá de otro planeta que yo no conozco, pero tú tienes que ser de una de esas dos casas. La pregunta del millón de dólares es ¿a cuál casa pertenezco yo? ¿A cuál? Y ese es el punto en el que estamos desarrollando todo nuestro tema. He notado con particular interés, con mi esposa haciendo nuestros estudios, que la mayoría de la comunidad hispana ha tenido un crecimiento poderosísimo en las raíces hebreas. México es impresionante, como México está creciendo en la raíz hebrea. Pero igual pasa en Colombia, igual veo en Costa Rica, igual veo en otros países, Argentina. Panamá. Pero atención, me dijo esta semana un hermano. Hasta hace tres años nuestra iglesia era una iglesia pentecostal, me dijo un hermano. Pero un día el pastor, el señor abrió su corazón, le tocó el corazón y empezó a enseñarnos raíces hebreas. Y en menos de tres años toda nuestra congregación, absolutamente toda, utilizan talí, quipate, filín, sitzits, todo. Danzan, conocen la Biblia ahora en hebreo, usan las expresiones en hebreo. Entonces le pregunté al hermano, ¿cómo lograron eso en tres años? Y él me dio una respuesta. Me dijo, porque somos casa de Judá. Somos casa de Judá. Entonces me vino a colación a mi corazón un ejemplo que yo he utilizado aquí con alguna frecuencia. Si yo coloco un fondo musical en este momento, con una de las canciones de Paul Buehler, por ejemplo, y tú escuchas la música hebrea y tu corazón empieza a palpitar, significa que estás vivo, que perteneces a una de esas doce casas. Pero la tendencia de la mayoría es ir a las casas de Judá o ir a la casa de Judá. A la gente le encanta el talí, la quipa, todo eso es excelente. Pero yo me he hecho una pregunta en mi corazón siempre. Y las otras diez, las otras diez casas, diga conmigo, nosotros somos casa de Israel. Ya veremos con el caminar de los días eso. Por eso nos hemos tomado el tiempo en Iglesia Cristiana Integral para estudiar paso a paso por año los 54 para-sha que tenemos durante el año. Usted lo pasa muy desapercibido, pero aquí se toma, la hermana Anita se toma el tiempo, la pastora Pili en este pizarrón, se toma el tiempo de escribir con una tiza. ¿Usted sabe qué es una tiza? Una gis, ¿cómo le dicen en México? Gis, ve como es de interesante. En México le dicen gis, ¿cómo lo aprendí? Estudiando en estos días el origen del español. La palabra gis viene de una palabra árabe, no es una palabra del castellano. En México le dicen gis, nosotros le decimos tiza, vean qué interesante. Ese pequeño detalle es importante, ese pequeño detalle es importantísimo, porque hasta eso nos determina a qué casa tú perteneces. ¿Cómo es que en Colombia le dicen tiza y en México le dicen gis? Pues porque la influencia de las casas cuando nos construyeron en nuestros pueblos venían de un idioma, de una cultura. Y se toma aquí el tiempo de escribir el nombre del Parachá y su significado. Realmente nosotros deberíamos saber de memoria los 54 Parachá y el nombre de cada uno. Hoy vamos a un Parachá que es sencillamente apasionante. Tan apasionante que hoy usted debe tomar una decisión en su vida. O usted es cristiano creyente, o usted es un cristiano tibio, o usted es un cristiano frío, o usted no sabe dónde está parado. Usted tiene que saber hoy dónde está. Porque atención a lo que estoy diciendo. Hoy voy a tener un tema muy fuerte. O me pregunto, ¿será que todavía por nuestro torrente sanguíneo circula la religión tradicional de la cual salimos? ¿Me están entendiendo? Porque muy probablemente nosotros nos llamamos cristianos creyentes, leemos la Biblia y lo único que nos diferencia de la tradición es que no tenemos imágenes. Que el pastor se casa, tiene hijos. Y tal vez esos son los pequeños detalles que tenemos. Mucho cuidado. Porque cuando nosotros vemos los mandamientos, entonces dice la palabra en Éxodo 20, la palabra que Dios dio al pueblo de Israel antes de los mandamientos. Porque en el Éxodo 20 Dios habló una palabra y dijo, no te adrás dioses. Entonces, la iglesia creyente que nosotros llamamos evangélica, dijo, no, nosotros no tenemos dioses. Retiramos imágenes y todo tipo de idolatría, eso no es de nosotros. Y ahí nacimos la iglesia evangélica. Entonces, nosotros ya dijimos, nosotros somos lo máximo. Porque ya nosotros no tenemos idolatría. Gloria a Dios. Pero se nos olvida un poquito enseguida, en el capítulo, en el verso 4, ¿qué dice? Se nos olvida que dice el siguiente texto, dice, Y tendrás o realizarás o celebrarás el día de reposo. El día de reposo, el día de reposo, es un mandamiento de Dios al pueblo. ¿Estamos bien? Y ahí en esa parte, la iglesia tradicional y la iglesia evangélica, ese mandamiento no lo tenemos en cuenta. Sabemos que está ahí. Sabemos que es un mandamiento de Dios. Pero sin embargo, en ese punto, ni los unos, ni los otros, logramos dar el paso de fe. Diga conmigo, estamos en el proceso. Como estamos en el proceso, entonces ahora vaya conmigo al libro de Levíticos. Y vamos a enfocarnos en nuestro tema para el día de hoy. Quise hacer este paréntesis porque, repito, es muy importante que sepamos hacia dónde vamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Vimos la semana pasada en el libro de Levítico, Bajikra en el hebreo, Levítico. Vimos la primera parte que corresponde al tema de las ofrendas, ofrendas. Y tenemos cinco tipos de ofrendas. Amén. Quienes vieron el video del estudio devocional y quienes me contestaron la tarea, gracias hermanos por contestar la tarea, me contestaron muy bien cuáles son las cinco ofrendas que tenemos. Hoy voy a empezar con una de ellas, la ofrenda, diga conmigo, la ofrenda holocausto. Gracias. ¿Alguien puede decir conmigo la ofrenda holocausto? La ofrenda holocausto. Diga holocausto. Dígalo más fuerte, holocausto. Dígalo más fuerte, ahora diga entrega total. Y cuando hablamos de entrega total, entonces debemos tener presente el libro de Levítico, capítulo 6. ¿Están todos conmigo? Padre, que esta palabra en el día de hoy, de entrega total, sea una palabra que transforme completamente nuestra identidad como verdaderos, auténticos, legítimos, genuinos, hijos tuyos, creyentes en el poder de tu palabra y no tan solo aparentemente creyentes. Que haya una revelación poderosa a nuestras vidas, a nuestro corazón y que podamos tener la claridad de que hemos sido llamados, escogidos para ser parte integral de tu pueblo escogido. Amén, amén y amén. Habló Yahweh a Moisés diciendo Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo, lo encomendado o dejado en su mano o bien robare o calumniare a su prójimo o habiendo hallado lo perdido, después lo negaré y juraré en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito de lo encomendado o lo perdido que halló. Verso 5 O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ella la quinta parte del día de su expiación. Vamos al verso 9 Ahí está el centro del parachá de hoy Manda a Arón y a sus hijos y diles Esta es la ley del holocausto El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él Todos digamos un fuerte Amén Tomen asiento por favor Permítame apagar un poquito el aire porque creo que ya Subió Muy bien Cuando hablamos de holocausto Usted, si yo le menciono la palabra holocausto ¿Qué es lo primero que usted recuerda? Probablemente recordará el tiempo de Adolfo Hitler Y cuando hablamos de Adolfo Hitler Hablamos de la guerra mundial y toda esta historia Y recordamos a 6 millones de judíos puestos en trenes dirigidos hacia unos hornos crematorios ¿Verdad? Donde descendían de esos trenes a fuerza Hombres y mujeres Niños, familias enteras Y eran llevados como cordero al matadero Y en una línea En la medida que iban pasando a esa línea Usted puede pensar por un momento esa escena Usted va caminando Va con su esposa, sus hijos Tomados de la mano en medio de esa golpiza que está recibiendo Y al frente suyo usted ve que las personas que están al frente Se están quemando vivas Y usted sabe que el siguiente paso que va a dar Es que usted va a estar dentro de esas llamas quemándose Y no tiene opción de correr hacia ninguna parte No tiene opción de escapar Es decir que esa familia, ese padre de familia En ese momento lo único que tiene claro Es que está entregando su vida Absolutamente toda Por la gracia de Dios Entonces la pregunta es Entrega total ¿Cuántos de nosotros hoy Tenemos en nuestro corazón la claridad De que tenemos una entrega total A nuestro Padre Eterno? ¿Por qué? Porque ¿Qué significa entrega total? Yo estaba tratando de hacer un ejemplo al respecto Mencioné el caso del holocausto Porque es impresionante Y si vamos a los videos o películas que hay sobre el tema En internet, las películas del holocausto son estremecedoras Son pánico Sin embargo hoy en el siglo XXI Vemos a muchos hombres y mujeres en otros países Que son decapitados Torturados De miles formas que les causan la muerte Por seguir a Cristo Y por defender la palabra Y vimos este pequeño video ahora Como esta mamá Acude a un lugar donde sus niñas están presas Y le dicen Si tú no niegas a Cristo Tus hijas nos saldrán libres Y él dice No puedo negar al Señor Es decir Por encima del amor de sus hijos Hay una convicción total De parte de esta mamá Que ama a sus hijas Pero por encima del amor de nuestros hijos Por encima del amor de mi familia Está mi amor por él Y estoy hablando de que esto es otro, otro sentido Es decir Yo me pregunto ¿Cuántos de nosotros podríamos siquiera realmente estar un poquito cerca a ese nivel? Me pregunto, no cuestiono Cada quien contéstese ¿Hasta dónde su corazón ha llegado a un punto de entrega total? Porque nosotros estamos en América En Occidente Al Norte Vivimos bien Nos ha bendecido de una manera mucho más De lo que tal vez alguna vez pensamos Es decir Algunos de quienes estamos hoy aquí reunidos Por mal que esté Por muy mal que esté Hablando económicamente Está mejor Que cualquiera De nuestras familias Están conmigo Entonces No entendemos Lo que significa persecución No entendemos Lo que significa Holocausto Y yo les quiero decir Algo hermanos Con todo mi corazón Hoy Porque yo le dije Señor Diríjeme En lo que tengo que decir Al respecto ¿Cuánto tiempo llevamos en este lugar? ¿Más de 15 años? ¿Cuánto tiempo tiene Iglesia Cristiana Integral? ¿Saben? Cuando presté servicio militar Atención a mi ejemplo Llegué a las 12 De la noche A una ciudad A 3, 4 horas De mi ciudad Bogotá Llegué a esa hora A un lugar Donde yo no tenía La menor idea En qué ciudad Estaba Hacía mucho calor En aquel sitio Cuando llegué Voy de una ciudad fría Bogotá Es una ciudad muy fría Voy a una ciudad Donde a las 12 de la noche Había un calor Impresionante Yo no tenía idea En qué ciudad estaba Pero estaba feliz De saber que estaba Fuera de la ciudad Sabía que venía Un reto grande Para mi vida Conmigo 50 personas 49 personas más Era un grupo De 50 personas Que habíamos salido Bogotá Jóvenes Jóvenes entre 17 18 19 años Jóvenes Soldados Hombres Jóvenes Sabíamos A qué íbamos A prestar Nuestro servicio Obligatorio En mi país A las 12 de la noche Descendimos De los buses Al descender De los buses Algunos oficiales Que estaban allí Nos recibieron Pero no nos recibieron Hey Buenas noches Bienvenidos Dios los bendiga Qué alegría Tenerlos acá ¿Qué se toman? Un fresquito Una sodita ¿Qué les provoca? Sino que desde el primer momento Que descendimos del bus Lo único que empezamos A escuchar Fue una gritería Y una humillación Tan impresionante Que allí empezó Como dice la palabra El gemido Y el crujir De dientes Y nos gritaban De una manera terrible Y a veces Con cierto tono De vulgaridad Bajen sus maletas ¿O qué creen ustedes? Niñas bonitas Se creen muy lindas Bajen sus maletas Y A las 12 de la noche Nos llevaron A un lugar Y nos dijeron Cada quien Duerma donde pueda Ahí hay camas suficientes Duerman donde Acomódense por esta noche Donde puedan Descansen ahí A las 4 de la mañana A las 12 de la noche A las 4 de la mañana Salen todos Al frente a ese patio A las 4 de la mañana Pues no habíamos podido dormir Todo el mundo Está como a la zozobra ¿Quién es la persona Que está al lado mío? ¿Qué me puede pasar? ¿Me van a robar? ¿Me van a hacerme? Era una circunstancia horrible Salimos a las 4 de la mañana A ese patio Allí A las 4 de la mañana Nos colocaron en una línea Nos sentaron en varias sillas Tomaron una máquina ¿Cómo se llama hermana? Una máquina de cortar cabello ¿Verdad? Una máquina Cortadora de cabello Y sencillamente ¿Cómo quiere el corte? Señor Alfaro ¿Cómo le gustaría su corte? No Simplemente Un hombre Un soldado Toma una máquina A las 6 y 30 de la mañana Dos horas y media Después Todos estábamos Absolutamente Rapados En menos de 2 horas y media Habían cambiado Nuestra personalidad De ser unos niños Bonitos De venir de papi y mami De terminar el colegio La secundaria El high school Y nos habían convertido En un minuto En hombres Que no teníamos La menor idea Para donde íbamos Esta es una escena Impresionante hermanos Pero viene luego El proceso La formación El alineamiento El aprender a marchar El aprender a vestir Un uniforme El aprender a colocarnos Unas botas El aprender a obedecer Lo que se ordena Porque lo que se ordena Aunque se ordene mal Usted lo tiene que obedecer Todo este ejercicio Que estoy comentando Es simplemente Para concluirles Que en un mes Y medio A fuego A leña Quiero decir Como lo puedo decir Con faja Porque en ese tiempo Nos castigaban Aún todavía se permitía Hoy ya eso es prohibido Pero usted no obedecía Y simplemente pasaba El sargento Con una varita En su mano Y Obedece Obedece Y era terrible Y todo el mundo caminaba Conclusión de mi ejercicio En un mes Y medio Cien hombres Que éramos Cincuenta hombres En la ciudad de Bogotá Y cincuenta hombres De la ciudad De Villavicencio Donde estaba en este momento En un mes Y medio Cien hombres Entre dieciséis Diecisiete Dieciocho años Jóvenes Llenos de vida Llenos de sueños Llenos de proyectos Caminábamos Linealmente Obedeciendo Una voz Que simplemente decía Atención Marchen Fear Eso era lo que escuchábamos Todo el día Y yo me pregunto En qué parte De la historia El ejército De Dios Camina Como se le ocurre El único Ejército Que no obedece El único Ejército Que no se alinea El único Ejército Que no está En la forma Ni en la obediencia Se llama El ejército De Dios Pero somos Creyentes Pero yo estoy Orgulloso De pertenecer Al cuerpo De Cristo Pero yo estoy Dispuesto A entregar Mi vida Por aquel Que entregó Su vida En la cruz Eso suena Lindo Pero de ahí A la verdad Hay mucho Trecho Que recorrer Están conmigo Entonces hablar De la paracha De hoy Zap Significa Que cuando Yo voy a la palabra La lectura Acompáñenme Por favor a romanos Capítulo 12 No está en el texto Lo tengo que leer Aquí en mi biblia No está en su pantalla Capítulo 12 De romanos Por si alguno Dices que solo Estamos leyendo El antiguo testamento Leámoslo En el nuevo testamento Romanos capítulo 12 Dice Este es un texto Que todos conocemos Dice Así que hermanos Aquí está hablándole A quien Al ejército De Dios Hermanos Os ruego Dice Pablo Os ruego Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Porque esta es Vuestra entrega Total No os conformáis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que Comprendáis Cuál es Dígalo conmigo La buena Voluntad La buena Voluntad La buena Voluntad La buena Voluntad Agradable Y perfecta Miren yo con este texto Puedo cerrar el mensaje De hoy Y dejarlo simplemente ahí Creo que no hay nada más Que decir Cuál es la buena Voluntad De Dios En el ejército En el ejército Hay una voluntad Y se llama La disciplina En el ejército Solo hay una Voluntad Se llama La obediencia En el ejército Solo hay una Voluntad Se llama Las órdenes Se cumplen Y yo me pregunto En qué parte Del ejército De Dios La buena Perfecta Y agradable Voluntad De Dios No existe Entonces Hablábamos esta mañana En la escuela Dominical Respecto a ofrendas Primicias Y demás Y empezamos a tener Dolor de cabeza Empezamos a dudar Es que yo no puedo Presentar mi diezmo Bueno yo voy a dar Una parte al final El pastor Y la pastora Ni se enteran Es que yo no doy Primicias Porque es que yo No estoy de acuerdo Con las primicias Porque es que a mí No me parece Porque según lo que Yo he leído En mis textos Y en mis estudios Teológicos He podido llegar A la conclusión Que eso ya es Del tiempo pasado Es decir Que eso es Del antiguo testamento Por lo tanto Como eso es Del antiguo testamento Y ya no tenemos Templo Yo considero En lo personal Que yo no tengo Que ofrecerle Absolutamente Nada a Dios Mi hermano Es que lo que Tú le ofreces A Dios Es lo que Dios Ya te dio a ti Para tu bienestar Si tú estás Pretendiendo Negociar con Dios Lo que tienes Déjame decirte Repita conmigo Esta frase Digo conmigo Hoy presento Mi ofrenda Y mi ofrenda Se convertirá En cenizas Hermano Todo lo que tienes Hoy Y que tú almacenas Y guardas Y cuidas Y proteges Tu cuenta bancaria Tu cheque Tu ahorro Tu dinero Tus joyas Todo cuanto tienes Hoy Se convertirá En cenizas Un día iremos A una tumba Estaremos En un ataúd Y déjame decirte Que ni tu casa Ni tu carro Ni tus joyas Ni tu cuenta bancaria Te las llevarás Y así te las lleves Como lo hicieron Los egipcios Que los enterraban No solamente Con su oro Con sus fortunas Con sus siervos Con todo Así se llevarán Todo Absolutamente De nada Te van a servir En el cielo O en la tierra O en el lugar Donde Dios te lleve Porque allí Dice la palabra Que nosotros No necesitaremos Absolutamente De nada De eso Diga conmigo Entrega total Van captando Siguiente Por favor Siguiente gráfica Gracias Siguiente Salmo 51 Salmo tan conocido Amén Este Salmo 51 Quien lo escribe Muy bien Excelente Y lo escribe En un momento De su vida En el que está pasando Por una crisis Tan profunda Y entonces Él exclama En su momento De arrepentimiento De techuva Y presentando Una plegaria Delante de Dios Y dice Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a Tu misericordia Conforme a La multitud De tus piedades Borra Mis rebeliones ¿Cuáles son Mis rebeliones? Mis rebeliones Es que yo Hago lo que Me parece Cuando Me parece Conforme A mí Me parece Y por lo tanto El Señor Hoy te dice Si ese eres Tú Te invito A considerar Tu relación Personal con Cristo Porque si tú Hoy todavía Crees en las limosnas Que nos enseñaron En la iglesia Tradicional O si tú Hoy todavía Crees en todo Lo que te enseñaron En la religión De niño Y no te sometes A lo que La palabra El ejército De Dios La disciplina El cumplimiento Y la obediencia De la palabra Nos dicen Entonces estamos Lejos De siquiera Tener Mínimamente El nombre De ser cristianos Hoy Las comunidades Cristianas Evangélicas Se encuentran Divididas Agrediéndose Verbal E incluso Físicamente Una con otra Porque nosotros Aquí levantamos Las manos Pero las manos No se pueden levantar Porque la mujer Predica Cuando la palabra Dice que la mujer No puede predicar Porque nosotros Danzamos Pero la palabra Dice que no se puede Danzar Porque las mujeres Utilizan Aretes O se pintan Y la Biblia Dice en Corintios Que la mujer No puede usar Y hemos hecho Una religión De la palabra Mal entendida Mal dirigida Mal encaminada Y entonces Surgieron las denominaciones Y tenemos Los de aquí Los de allá Los de allá Y tenemos hoy 50 mil Doctrinas Diferentes Y cuando Se encuentran Hermanos Entre sí Hermanos En la fe Hermanos Cristianos Creyentes Lo único Que hacen Es enfrentarse El uno Con el otro Y repito Peor aún Terminan En golpes Físicamente Hablando Porque es que Nosotros En nuestra Congregación Tenemos La verdad Y mi pastor Y mi pastor Es el pastor Más importante Sobre la tierra Y se les Olvida Que eso Es una Completa Herejía Porque el único Pastor Completo Se llama Yeshua Hamashia Yo nunca He pedido Que me Defiendan Que el pastor Alfaro Dice Que el pastor Alfaro Dice No, 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 no Yo digo Lo que la palabra Dice Yo no necesito Que me Defiendan Pero la mayoría De seres Como el pueblo De Israel Buscó Un Un elemento Para adorar Llamado Como El becerro De oro Entonces Hoy la iglesia Hoy la iglesia Justifica la adoración Adoran al pastor Adoran al cantante Adoran al grupo Musical Adoran Pero al verdadero Dios Al que decimos Predicar Nunca Siquiera Le buscamos En espíritu Y en verdad Anoche Hubo un concierto Aquí en la ciudad Yo me pregunto Cuantos De los que fueron Gloria a Dios Hoy O ayer Antes o después Tomaron una Biblia Y entraron En adoración Y dijeron Wow Dios Gracias por este Momento Señor Hablaste a mi corazón Me revelaste Tu palabra Señor Meditaré En ella De día Y de noche Y conforme A lo que en ella Está escrito Yo haré Resulta que no No pasó más De ser un momento Interesante En la vida De un gran número De personas Un momento Muy emocional Pero no hubo Un encuentro De revelación Y de intimidad Con el Padre Que nos muestre Realmente Realmente Porque es Que nosotros Hoy adoramos Realmente Porque es Que hoy Nosotros Nos llamamos Creyentes Y realmente Porque es Que un día El Hijo Fue a esa cruz Por amor A cada uno De nosotros Están conmigo Porque yo Reconozco Señor Mis rebeliones Cuantos De ustedes Están Dispuestos Hoy A reconocer Sus rebeliones Cuáles Son las Rebeliones La paracha Que tenemos Hoy Nos habla De venir Al altar Estamos hablando En el tabernáculo El pueblo De Israel Venía Al altar Y traía Que traía Traía Una ofrenda ¿Cuál era la ofrenda? El cordero El cordero Era un cordero ¿Cómo? Macho De un año Sin mancha Sin defecto Es decir Que aquí Ya nos está hablando Que ese cordero Fue el cordero Que anunció El profeta Juan Cuando dijo Este es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Y aquí Nos está hablando De un cordero Y ese cordero Cuando nosotros Lo traemos Atención Aquí hay algo Muy importante El cordero Físicamente Humanamente O como puedo decirlo Animalmente El cordero Físicamente No es santo ¿Me están entendiendo? Es un cordero Pero cuando tú Buscas Y seleccionas El mejor De los corderos El mejor De los corderos Para presentarlo Como ofrenda Que leímos Hoy la palabra Esta mañana En el texto ¿Cómo nosotros Escogemos La ofrenda? Bueno Esta partecita Que me sobra Es mi ofrenda Esto que ya No lo necesito Será mi ofrenda Será mi primicia Será mi entrega Dijo la palabra Esta mañana ¿Cómo? Porque ofrendas El ciego Y el cojo Es decir Lo que no te sirve Es para el Señor Pero nosotros Esperando Esperamos Que ofreciendo Lo que está cojo Lo que está ciego Esperamos que El Señor Si nos bendiga ¿Me están entendiendo esto? Pero cuando tú Seleccionas Lo mejor ¿Quién seleccionó Lo mejor? Caín o Abel Entonces Ya lo vemos Desde un principio Como nos está hablando De la importancia De elegir Adecuadamente Nuestra ofrenda No es santa La ofrenda En ese momento Pero cuando tú La llevas Porque en tu corazón Está la convicción La claridad La seguridad El compromiso espiritual Con el Padre De que tú tienes La tranquilidad total De que vas a llevar Una ofrenda No para pedir Nada a cambio Sino que tú Estás tomando Lo mejor De tu manada De tu grano De tu De tu alacena Para entregarlo Al Padre Entonces tú vas Con una actitud De agradecimiento Hemos equivocado Por años El ofrendar Hemos entendido Que nosotros Diezmamos O ofrendamos Para recibir Y el propósito No es recibir El propósito De ofrendar De entregar Nuestra primicia Nuestra ofrenda Nuestro diezmo Es porque nosotros Tenemos una actitud De agradecimiento Cuando vamos Al altar Al lugar De sacrificio Y en ese momento Nosotros colocamos La ofrenda El cordero Y en ese instante Nosotros hacemos Un ejercicio Que es Colocar nuestras Manos Sobre la ofrenda Y entregársela Al Dios Todopoderoso En gratitud En ese momento Ese corban Ese sacrificio Se hace santo ¿Me están entendiendo Esto? En el momento En el que yo Coloco mis manos Hermanos Cuando ustedes Vienen al altar Del sacrificio Y ustedes notan Que la pastora Pili está aquí Y usted coloca Sus manos Usted no puede Estar haciendo Este ejercicio Y decir Ay Señor Ahí te van Esos cien Aunque no tenga Para pagar La renta Aunque no me alcance Para la seguranza Aunque no tenga Gas Señor Pero ahí te van Tú verás Qué vas a hacer Conmigo Mejor te invito Pasa y recoge Tu sobre Porque estás Equivocado Cuando tú Vienes al altar Y presentas Tu ofrenda Tú tienes La claridad En tu corazón Que estás dando Lo mejor De ti Y no solamente Lo mejor de ti Lo mejor De tu manada Porque sabes Que el Dios Todopoderoso Quien te ha bendecido Con la vida Con la salud Con tu economía Con tu familia Con tu hogar Con todo lo que tienes De qué otra manera Tú le puedes Agradar Si no es Adecuadamente Con tu ofrenda Están conmigo En este proceso Cuando tú Colocas tus manos En este lugar Le estás diciendo A Dios Dios En este acto De imposición De manos Estoy Santificando Estoy Santificando Mi ofrenda Y una vez Tú la santificas Esa ofrenda No tiene Retroceso Porque es el proceso Que Dios hizo Cuando él Estábamos Haciendo un estudio Esta semana Con mi esposa Y unos pastores Amigos Se ha formado Un grupo de estudio Muy interesante Y estábamos Haciendo este ejercicio ¿Quién Incidió O quién fue El culpable Mejor De la muerte De Yeshua Hay tres Candidatos Uno El sumo sacerdote Llamado Caifás Muy bien ¿Por qué? Porque evidentemente Él Debía cuidar Su posición Humana Recuerden Quien era Caifás A él no le convenía Lo que estaba pasando Su puesto estaba en juicio Dieciocho años Un sumo sacerdote Mantenía cuatro años En el servicio Del sumo sacerdocio Pero sin embargo Caifás llevaba Dieciocho años Cumpliendo esa labor Es decir Él tenía un poder Una injerencia Una autoridad En todo En lo económico En lo social En lo político Trabajando para el imperio romano ¿Están conmigo? Pero tenía una incidencia Poderosa Una autoridad Impresionante Así es que Él toma una decisión Prepara un juicio Usted conoce esta historia Un juicio adelantado Llaman testigos Etcétera Pero él no podía Ejecutar la orden De muerte Por lo tanto ¿Qué hace? Llama al segundo Sospechoso En esta historia ¿Quién es? Pilato Pilato viene Y aquí pasan los días Cuatro días Cuatro días De Jesús En Jerusalén Que son los días En los que el cordero Recuerden ¿Qué día se debe tomar El cordero? El día Diez ¿Cuántos días Debe pasar el cordero? Antes del sacrificio Cuatro ¿Por qué? Porque fueron los cuatro días Que Yeshua pasó Precisamente en Jerusalén Y estando allí Pilato Y todos los sacerdotes Y el pueblo Y todos empezaron A investigarlo A preguntarle A cuestionarlo A examinarlo Y Pilato le dice ¿Eres tu rey? ¿Eres tú el rey De los judíos? Observen Gracias por la aclaración La pastora Me dio una respuesta Que me movió el piso A él le hicieron Una pregunta ¿Eres tú el rey De los judíos? Si él contesta Sí Entonces la casa de Israel ¿Qué había pasado? ¿Qué ha pasado con nosotros? No tendríamos rey Él le enmudece ¿Eres tú el rey De los judíos? En todo este cuestionamiento Pilato dice ¿Qué dice? Yo no encuentro Ningún motivo En este hombre Yo no encuentro Ningún motivo En este hombre No sé De qué lo acusan No hay motivo Recuerden que aquí Hay una escena Que es pequeña Perdónenme Que mencione todo esto Porque tiene que ver Con la entrega total Pero hay una escena En la que aparece ¿Quién? La esposa de Pilato Que viajó con él A Jerusalén Esto es muy interesante Y ella durante la noche Tuvo un sueño Y en el sueño Que soñó Que ese hombre Que estaba siendo acusado Era inocente Y ella llama a Pilato Y le dice Pilato Ey Mi amor Papito Ten cuidado Ese hombre Se me reveló En un sueño Y él no es culpable Así es que Cuidado con lo que vas a hacer Y como algunos varones Deciden no obedecer Lo que la mujer les dice Él se encuentra En una situación Entre o le ofrece O le obedece al pueblo O le obedece a su esposa Y como es un hombre Muy inteligente Hace una acción Extremadamente inteligente ¿Cuál? Dice Yo tengo la autoridad En este tiempo De celebración de Pascua En Jerusalén Para darle libertad A un reo Traigan a uno De los que han sido condenados ¿A quién traen? A Barrabás Ahora tiene a Barrabás Y ahora tiene a Yesúa Y entonces Pilato Un hombre muy inteligente Dice Pueblo ¿A quién ustedes consideran Que debo dar libertad? A este hombre Que es un homicida Es un delincuente Que es lo peor Que puede tener la nación Ese judío Perdón Ese Ese Barrabás ¿Qué era? Un judío Un judío Y a O a este Que no hay en él Yo no encuentro Ninguna manera De siquiera acusarle Y entonces Los sacerdotes Allá infiltrados En el La historia Crucif Dígale Crucifíquelo Crucifíquelo Y el pueblo Y el pueblo Que prende Empujado ¿Se da cuenta Que el pueblo Prende Empujado? Perdónenme Que utilice esta expresión Tan popular Y tan inadecuada Para el púlpito El pueblo El pueblo El pueblo que hace Todo lo que los demás Hacen Oye Por favor Edita ese pedacito El pueblo Si usted dice Que va por aquí Yo también voy por ahí Es que yo no estoy de acuerdo Yo tampoco estoy de acuerdo Es que a mí no me parece A mí tampoco me parece Porque no escuchamos La voz de Dios Escuchamos la voz Del pueblo Y entonces el pueblo Dicen Crucifícalo A Jesús Crucifíquelo Segundo candidato ¿Quién? Pilatos ¿Quién es el tercero? Uno El sacerdote Dos Pilatos ¿Cuál es el tercer Sospechoso De la muerte de Jesús? A ver Herodes El pueblo Herodes Oiga no me han mencionado Uno muy importante ¿Quién? Ananías Iglesia Ay iglesia Despierten El tercer Sospechoso ¿Cuál es? Pensé que todos Me iban a dar Un solo grito Todos a la vez El tercer Sospechoso Se llama Jesús ¿Por qué? Buena pregunta Una persona Que está atenta En este servicio Los niños Que el corazón Abierto ¿Por qué Pastor? ¿Qué pasó Pastor? Porque Jesús Si usted observa Cada pasaje Usted que lee Su Biblia Se dará cuenta Que cada escena Que Jesús Jesús hizo Todas conducían A la muerte Jesús llegó A un aguard Llamado La sinagoga ¿Qué hizo en la sinagoga? Tomó todos los cambistas Los que vendían palomas Todos los animales Para sacrificio Era un comercio Eran los que vendían El de un nivel El de otro nivel El de aquí Todo el mundo En la sinagoga Ofreciendo productos Y el Señor ¿Qué hizo? Tomó todo esto Y dijo Esto no es la casa De mi padre Ustedes han convertido La casa de mi padre En un lugar De negocios De comercio Esta es llamada Casa de oración La casa de mi padre Están conmigo Y entonces Los soldados romanos Estaban mirando Dijeron Esto está loco Este tipo es un provocador Este es un revolucionario Este es un rebelde Después ¿Qué hace Jesús? Tantas cosas Que pasaron Pero todas Fueron conllevando ¿A qué? A que el sacerdote Dijera no Este hombre Está provocando Al pueblo No nos conviene Reúna a todos Los sacerdotes Dice No nos conviene Miren Los diezmos Y las ofrendas Están bajando Si este hombre Sigue elborotando así Probablemente Yo ya no sigo Siendo el sumo sacerdote Y ustedes también Van a perder su Posición Así es que ¿Qué hacemos? Témoslo de baja ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Lo que tú digas Somos sacerdote Una conspiración Para matarlo Y en la conspiración Aparece ¿Quién? Uno Que no está De acuerdo Como los apóstoles Perdón Los discípulos Y Yeshua Están manejando La situación Siempre En toda congregación Hay uno Dos o tres Que no están de acuerdo Con nada Pero basta Pero basta Que haya uno Y es un problema Extremamente El caos Porque si somos El ejército De Dios Todos caminamos En la fe Todos caminamos En victoria Pero hay uno Que va Por donde Quiere Yo les conté La experiencia Perdónenme Que repita esto Pero le conté La experiencia De un compañero De mi grupo Militar Nunca aprendió A marchar Yo les conté La historia Cuando usted Camina Normalmente Usted camina Brazo derecho Brazo izquierdo Brazo derecho Eso es normal Eso es una cosa Natural Eso es normal Eso es una Usted camina Brazo derecho Brazo izquierdo Brazo derecho Brazo izquierdo Eso es normal Para marchar Usted tiene que ir Pie derecho Pierna izquierda Brazo derecho Ese es el ejército Eso se llama Disciplina Eso se llama Orden Están conmigo Y este hermano O este compañero Íbamos marchando Y él marchaba así Brazo derecho Pie derecho Brazo derecho Usted camina así Yo no he visto A nadie que camine así Y le decíamos Soldado a costa Camine Y él caminaba Normal Marche No podía Estoy hablando De la iglesia Al final De tres meses Al final Al juramento De bandera Creo que es como A los dos meses Que se le entregó El armamento El fusil Todas esas cosas Marchando Cien hombres Marchando ¿Cuántos se ven? Uno ¿Usted ha visto? Los ejércitos Hay miles de hombres Pero en una línea De marcha Usted ve Uno Nunca aprendió A marchar Y entre Cien hombres Pues él Hacía esto Y nadie Lo notaba ¿Están Captando El ejemplo Que les quiero dar? En todo Este proceso Que estoy hablando Hoy de ofrenda A lo que quiero Referirme Es que hoy El Señor Dice ¿Cuántos De nosotros Estamos dispuestos A entregarlo Todo Por la vida Del creyente? Entregarlo Todo por la vida Del creyente Por favor Permítame hacer Un ejemplo Tan simple Como este ¿Usted puede por favor Tomar su Biblia En su mano? Por favor Quiero verlos Cada uno Con su Biblia En su mano Hermanos Este libro ¿Cómo se llama? La Biblia La palabra De Dios Aquí no dice La Biblia La palabra De los guatemaltecos O de los chilenos O de los argentinos La palabra De Dios Inspirada Iluminada Revelada Me falta uno Inspiración Revelación E iluminación ¿Usted cree En esta palabra? Si Pastor Yo creo Los del pueblo De Israel Cuando escucharon A Dios En éxodo En éxodo Estando En el monte Sinaí Dios les habló Estas palabras Y les dijo No tendréis Dioses ajenos Eh honrarán A padre y madre Cumplirán Con el día De reposo No matan Y todo Y todos dijeron Así Haremos Se puede imaginar Tres millones De personas Diciendo Así Haremos Y a los pocos días Estaban haciendo Un becerro Si esta es la palabra De Dios Inspirada Y usted se llama Creyente Cristiano Y cree que la Biblia La palabra de Dios Está escrita Desde Génesis Capítulo 1 Verso 1 Y en el principio En el Bereshit Creó Dios Y termina En el cierre En el libro De Apocalipsis Y en el libro De Apocalipsis En el cierre El último texto ¿Cuál es el último Verso de Apocalipsis? Amén Si usted cree Esta palabra Entonces Pregunto ¿Por qué Es tan difícil Entender Qué significa Entrega total? Entrega total Es entregar Todo En ofrenda Al Padre Con una actitud De agradecimiento Y cuando nosotros Entregamos Todo Al Padre Entonces La ofrenda ¿Por qué Se llama Holocausto? Porque la ofrenda Va a ser Absolutamente Consumida En el fuego Diga conmigo Consumida En el fuego Y cuando La ofrenda Está totalmente Consumida En el fuego Esa ofrenda Sube Como un olor Grato Al Padre En el que Tú le estás diciendo Padre Yo te ofrendo Todo lo que tengo Lo mejor Para ti Porque yo Estoy en una Entrega Total Contigo Y entonces Los sacerdotes Tenían la labor Una vez Se hacía Toda esta Ofrenda Y se quemaba Diga conmigo La ofrenda Total Es una ofrenda Que se quema Y se consume Toda Luego la ofrenda Es retirada O no la ofrenda Perdón Las cenizas Son retiradas Ahí están Las cenizas Entonces viene La segunda Pregunta O una De las Preguntas El fuego Debía Estar Permanentemente Encendido Yo me pregunto Está tu fuego Encendido Saben Cómo es Difícil Para la pastora Pili Colocarse Aquí al frente Tratando De buscar Una adoración Yo me pregunto Ayer hablamos Con mi esposa Sobre esto Cómo podemos Preparar Una adoración Para Dios Estamos preparando Una adoración Para Dios Para agradarle A Dios O estamos Buscando Una adoración Para quedarles Bien a ustedes ¿Por qué dice Eso pastor? Porque Es muy común Es muy común Que nosotros Venimos al servicio A entregar La ofrenda A presentar Nuestros cuerpos En sacrificio Vivo Delante De Dios Diciéndole Señor Aquí está Mi entrega Total De gratitud Hace Todo Porque Todo lo que Tú haces Por mí Diariamente Señor Pero sin embargo Salimos Y nos decimos En nuestro interior La palabra No me gustó No me gustó La manera Como el pastor Habló hoy La verdad Es que el tema No me parece Con el tema No estoy de acuerdo Esa canción De que cantamos Ahí como la tercera Yo nunca la había oído Me parece que tenía Un ritmo Como Como rockero Tenía un ritmo Como de ¿Cómo se llama El otro ritmo? ¿Cómo qué? Como rap Como el rap Y entonces Yo Pues yo No encuentro Adoración A mí me gusta Más el ritmo De la bachata O un merenguito Pastora Porque no nos ponen Merengue ¿De cuándo en vez? O un ritmo Rancherito Sería muy bueno ¿Saben? Venimos a adorar A Dios Pensando en música Pero no pensamos En adorar a Dios Con nuestras palabras Entonces yo vi Hoy a la hermana Pili Salió corriendo Por acá Yo cerré Mis ojos Yo cierro Mis ojos Perdón Hermana Dice hago el ejercicio Venga hermana Lupita Hágame el favor Y yo vi que la hermana Pili salió Y dije Vengan Entrega total Alguien que dance En esta iglesia Que vergüenza Que vergüenza Con nuestro Padre Celestial Tener que ir Al pueblo Y traerlos Al altar Para adorar Para adorar Para adorar Al Rey De reyes Y decir Que estamos En entrega Total Mentira De entrega Total Nosotros no somos Más que unos Asistentes A una reunión Dominical Eso es todo Eso es todo lo que Hacemos Es decir Es decir Que no hemos salido De una religión En la que íbamos A la misa No me gusta usarlo Pero cuando íbamos A la reunión Tradicional Porque tenemos Que sacar Las gentes De su comodidad De su silla Para adorar Y exaltar Al Rey Cuanto Nos cuesta Doblar rodillas Uno Dos O tres Lo hacen Y les digo Que estás pasando Por momentos Críticos Difíciles Tenemos Conflicto Tenemos Contrariedades Señor Yo te adoro Tanto Dios Estoy dispuesto A hacer por ti Lo que sea Dios Ay pero no me puedo Arrodillar Señor Porque es que se me dañan Las medias Que acabo de comprar Señor Y es que el peinado Me dice ayer El peinado Señor Y si me agacho Mucho Se me escuadra Mi peinado Señor Entrega total Es venir A nuestra Casa de oración Sin entrar En conflicto Con lo que La palabra Dice Yo no entiendo Hermanos Con todo mi amor Y respeto Miren hermanos Yo les digo Cada vez que estudio Un poquito más De la palabra Me doy cuenta Cuán ignorante Soy Yo no puedo decir Dios mío Veinte años Estudiando la palabra Veinte años Repitiendo Los mismos Tres versículos Bíblicos Veinte años Creyendo Que con dos O tres Textos Que me sé Con eso Puedo decir Señor Soy un sacerdote Que ignorancia Tenemos Con la palabra Por eso La palabra Miren esto Es tan lindo Este ejercicio Simple Permíteme hacer Este ejercicio Tan pequeño Apenas me lo reveló El Señor En estos días Tomo la Biblia Los primeros cinco libros De la Biblia Que se llaman Como Perdón Génesis Éxodo Levítico Números Ya los podemos repetir En hebreo Cierto Claro que si Diga conmigo Berechit Chemot Bajicrat Badmimar Y Debarim Perdón Discúlpeme Es que entre el francés El español El inglés Y el hebreo Todo se me confunde Pero Debarim Los cinco primeros libros De la Biblia Aprendese por lo menos Los primeros cinco Que ahí vamos bien Cuando llegamos A los primeros cinco libros De la Biblia Entonces viene El siguiente libro Después de Deuteronomio ¿Cuál es? Muy bien Josué Entonces permítame Hago el ejercicio Aquí cierro El libro de Debarim Deuteronomio Cierro esta porción Aquí están Estos primeros cinco libros De la ley Son el conflicto De hoy La gente puede creer De aquí para allá Todo esto Pero estos cinco primeros La gente quisiera Que no estuvieran escritos Porque es la Torah Escrita por Moisés Dirigida por Dios Para su pueblo Israel Dentro de los que están Los judíos Y dentro de los que están Las doce tribus Una vez Se cierra este libro De la Torah Inmediatamente Surge Josué Diga conmigo Yeshua Porque el nombre Correcto de Josué Es Yeshua En hebreo Yeshua Mire Es lindo Es lindo pronunciarlo Y apenas aparece Yeshua Dice Yeshua Yeshua Esto me confronta Hermanos Esta fue la cita Con la que Dios Me trajo a sus pies Y hasta ahora Entiendo Veinte años después Hasta ahora entiendo Esa cita Oiga pastor Que que brutico Usted veinte años después No Pues si hermanos Yo sé que ustedes Son muy inteligentes Y la captan así De una Pero a mi me tardó Veinte años Que vamos a hacer Que vergüenza A ti te digo Roberto Termina la Torah Y me dice La primera página Después de la Torah Me dice A ti te digo Roberto Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Porque como Así como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Después de que viene La Torah Entonces ahora El Señor me habla Y me dice Estaré contigo Nadie te va a hacer Frente Ni de día Ni de noche Nadie te tocará Nadie te hará mal Alguien puede decir Un amén Y yo pensé Que alguien iba a decir Amén Eso es para mí Pero inmediatamente Dice Ahora te digo Roberto Esfuérzate Y sé valiente Esfuérzate Y sé valiente Ahora vas a pertenecer Al ejército de Dios Y como ahora Perteneces al ejército De Dios Tu ofrenda Será total De tal manera Que tú vas a caminar En disciplina De tal manera Que tú vas a caminar En obediencia De tal manera Que tú vas a cumplir Órdenes De tal manera Que el ejército De Dios Tiene una entrega Total Porque saben A la gente A la gente Le encanta Esta cita bíblica Eso la colocan El día El cumpleaños El día La madre El día El padre El día La secretaria Ahí te bendigo Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes La niña Por casarse Esfuérzate Y sé valiente No temas Ni desmayes Que tu marido Te va a mantener No No parafrase Todo lo parafraseamos Dice Esfuérzate Y sé valiente Mira Y luego te dice En el verso 7 Solamente Esfuérzate Y sé valiente Para cuidar Conforme a toda La Torah Que mi siervo Moisés Te mandó Mira lo primero Que nos dice Es por favor Esfuérzate Y sé valiente Y cuida La Torah La ley Torah Ley Traducida del griego Del griego Como ley Hemos siempre dicho Que es una mala traducción ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente La palabra Torah En sí No es ley Es Instrucción Enseñanza Manual de vida Pero sin embargo Es un manual de vida Es una enseñanza Que está sujeta A la ley Es decir Que si tú Obedeces Lo que en ella Está escrito Es una ley Es una ordenanza Es un mandato Si eres cumplidor De esta Torah Y la cuidas Entonces Esfuérzate Y sé valiente Y cuídala Y luego le dice Aquí algo más interesante Verso 8 Nunca Dígalo conmigo Iglesia Nunca Se aparte De tu boca Este libro De 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 la Torah Nunca Se aparte Este libro De la Torah Sino que De día Y de noche Meditarás En ella Y harás Todo conforme Lo que en ella Está escrito Porque entonces Iglesia A cambio De estar Pactando Y a cambio De estar Comentando Y a cambio De estar Sujetándote A las leyes De los hombres O los concilios O las denominaciones O el antiguo O el nuevo Que si es Que si no es Entonces Harás Prosperar Tu camino Y todo Te saldrá Bien Condición Entrega Total Condición Entrega Total Yo Me Rindo A Él Que lindo Solo A Cristo Yo Me Entrego Oh Que lindo Cantar Y salí De la iglesia En una En un tono Lindo En una Alabanza Linda Porque lo que se están Moviendo son mis Emociones Y me encantan Las canciones Suaves Y me encantan Las canciones Como las de Leo Dan Románticas Leonardo Fabio Estamos Fuera de foco Estamos Fuera De foco Entonces Que hacen Las iglesias Hoy para Traer la gente Traen grupos Hombres Mujeres Y contratan Aquí Y luces Y emociones Y entonces Y todo el mundo Entra Y Te adoramos No señor Te adoramos Si señor Te adoramos Y ahí De adoración No hay nada Rodillas Dobladas No hay Pregunta Vamos a cerrar Con la pregunta Con la última Allá por favor La última ¿Cuántas cenizas Tienes hoy Para sacar Todavía De tu yo De tu ego De tu manera De pensar Cambia tu manera De pensar Para que cambie Tu manera De vivir Por favor Lea conmigo Ese texto En primera Corintios Capítulo 8 Verso 1 5 Léanlo Por favor Porque no lo alcanzo A ver allá la pantalla No lo tengo acá En mis notas Bueno yo voy a leerlo Con ustedes Asimismo hermanos Os hacemos saber Que la gracia de Dios Que se ha dado A la iglesia De Macedonia En que En grande prueba De tribulación La abundancia De su gozo Y su profunda Pobreza Abundaron En riquezas De generosidad Pues doy testimonio De que son agrado Han dado conforme A sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Pidiéndonos Con muchos ruegos Que las Concedicemos Que les Concediésemos El privilegio De participar En este servicio Para los santos Y no como lo esperábamos Sino que asimismo Se dieron primeramente Al Señor Y luego a nosotros Por la Voluntad De Dios Déjenme decirle algo Hermanos Tomen asiento Y voy a cerrar Con esto Hoy Definitivamente El Señor Tocó mi corazón Y habló Nada de lo que Teníamos en la pantalla Perdóname Hermana Pili Yo sé que tú Haces un esfuerzo Muy grande Por prepararme Ayudas Y demás Pero fue lo que El Señor Puso en mi corazón Porque tengo Una pregunta Con la que voy a cerrar Por favor Yo lo invito Hermano Quiero que reflexiones Con esta pregunta Quiero que salgas Hoy de esta casa Pensando En esta pregunta Meditando en esta pregunta Y que en tu casa En tu noche De reposo En tu sueño Por favor Con Dios Des la respuesta Perdón Iglesia Que llevamos juntos En esta congregación Muchos han venido Muchos han salido Muchos están Gloria a Dios Sirviendo en algún lugar Muchos Lastimosamente Se han apartado De la fe Mucho se dice Mucho se habla Somos la iglesia El cuerpo de Cristo Siempre ha sido Atacado Siempre Con razón Sin razón Justicia Y bondad Es lo que el Señor Nos enseña En todo esto Pero yo si quiero Hacerme una pregunta Con ustedes Hermanos Que tenemos que hacer A partir de hoy Para que esta congregación Y cada uno De quienes Dios Ha puesto aquí Podamos marchar Unidos En un verdadero Legítimo Y auténtico Amor De Dios Es decir Llega un momento En la vida De nosotros Como pastores Los digo Con todo amor Y respeto En el que Nos sentimos Cansados Hermanos Porque saben No nos atacan Los de afuera Nos atacan Los de adentro La gente de afuera No tiene nada Que decir de nosotros Porque no están aquí Pero es mucho Lo que se dice De nosotros Por los que están aquí Y ese No es el ejército De Dios De tal manera Que yo quiero Invitar a los hermanos Entrega total No es solamente Venir y escuchar Una palabra No use Creo que ni una O dos gráficas De todo el tema Tan maravilloso Que hay ahí Para presentarles Lo voy a grabar Esta semana En el estudio Bíblico Devocional Pero solo en mi corazón Yo tengo esto Hermanos Mientras que Quienes estamos En este salón No tengamos Unidad Respeto Mutuo Sinceridad Y nos Y nos Ataquemos Unos Con otros Y nos Iramos Unos Con otros A espaldas Los unos De otros Sentados En una Mesa Hablando Del pastor De la pastora Del hermano De la hermana Estamos Mal Podemos Gastar Todo el Tiempo Del mundo Mi esposa Y yo Mis hijos Postrados De rodillas Y muchos De ustedes Intercediendo Para que las Almas Vengan Pero Mientras Mientras Que entre Nosotros Mismos Nuestra Boca Y nuestras Acciones Muestren Lo contrario No Hay Entrega Total A veces Pareciera que Entrega Total Son dos O tres Si hacer El aseo De la Iglesia Es un Problema ¿Dónde Está tu Entrega Total? Venir A hacer La Iglesia No es Mover Dos Sillas Pasar Un Trapo Porque Si eso Tú lo Haces En tu Casa No se Te Olvide Que Esta Es la Casa De Dios Entrega Total Es decirle Señor Mi Día El Lunes Mi Sábado Yo No Sé Voy A ese Lugar Porque Yo Quiero Que Esa Casa Este Limpia Que Hay un Olor Grato En Ese Lugar Para Que Cuando Tengamos Nuestra Reunión De Congregación Encontremos Esa Casa De Dios Bendecida Entrega Total A la Casa Al Templo No Puede Ser Un Conflicto Entre Hermanos Por Quien Corta La Yarda O Si La Corta O No La Corta Entrega Total No Puede Ser Un Conflicto Entre Si Presentamos Una Ofrenda O No Presentamos Una Ofrenda Entrega Total No Puede Ser El Que Yo No Estoy De Acuerdo Como El Hermano Dice O Como A Mi Me Parece Porque Es Que En la Iglesia Se Hacen Cosas Que A Mi No Me Parecen Creo Que Estamos Haciendo Cosas Bíblicas A La Manera Bíblica Hermanos Si Alguna De Ustedes Tiene Algo Contra La Iglesia Con Los Pastores Porque Usted Considera Que Le Estamos Enseñando Algo Que No Es Bíblico Por Favor Tenga El Carácter De Venir Y Decírmelo Al Frente Con La Palabra Y Lo Compartimos Como Hermanos En La Fe No Para Polemizar Yo No Soy Hombre Para Entrar En Polémica De La Palabra Huyo De Eso Escrito Está Y Lo Que La Biblia Dice Es Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Es Más Me He Dado Cuenta Que En El Transcurrir De Muchos Años Dejamos De Hacer Cosas Bíblicas Porque Estábamos En Una Tradición Totalmente Equivocada Hermana Pili Esta Mañana Tocó El Tema De Las Primicias Que Bueno Hermana Y Bueno Gracias Hermanos Por Los Que Preguntan No Les Avergüence Preguntar Hermanos Pastores De Que Esto Para Eso Estamos Pero No Comenten No Comentarios Por Favor No Comentarios Porque Los Comentarios No Te Traen Entrega Total Te Traen Maldición Total A Tu Casa Uno Dos Tomamos Nosotros Primicias En Esta Iglesia En Enero Alguna Vez Varias Veces Dos Tres Veces Pastores Y entonces Ustedes Porque Tomaron Primicias Hace Cuatro Cinco Años En Enero Si Ustedes Están Diciendo Que Eso No Es De Dios Porque Hicimos Algo Que No Es Bíblico Y A mi No Me Avergüenza Decírselo Porque Dios Trata Con Nosotros Pero Hoy Que Dios No Lo Está Enseñando Entonces Estamos Tratando De Entender Nuestras Raíces Para No Equivocarnos En Algo Que Hicimos Inoportunamente De Toda Manera Si Le Puedo Decir Algo Hermano Si Usted Fue Fiel En Aquel Año Y Presentó Su Primicia Con Su Corazón Abierto En Fe Esa Ceniza Que Está Ahí Dios No La Olvida Porque Usted No Me La Dio A Mi Usted Se La Entregó A Dios Le Pregunté A un Pastor Esta Semana Hermano Porque Tú Estás Celebrando Primicias En Enero Me Dijo Yo Veo Que Todo El Mundo Lo Hace Y Esa 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 Ignorancia Si Porque No Leemos La Palabra Por eso Les dije Esta Mañana Hermanos Los Veo Muy Lindos Gozosos Sonrientes Llenos De Alegría Gloria a Dios Terminado El Servicio No Sé Qué Van A Pensar Pero Quiero Decirles Algo O Estamos O No Estamos O Somos O No Somos O Somos O Parecemos Ser Y Entonces Yo Los Invito Hermanos Cuanto Tiempo Hemos Dedicado En Esta Iglesia Creo Que Yo No Quiero Juzgar Ni Compararme Con Nadie Pero El Estudio Bíblico Que Tenemos En Esta Casa Es Un Estudio Bíblico Poderoso Mejor Que Cualquier Universidad Teológica La Que Usted Puede Asistir Eso Se Los Puedo Garantizar Doy Fe De Esto Años Hermanos Si Tú Tomas El Tiempo Para Venir A la Escuela Dominical Y Recibir Una Enseñanza Ven Recibe Tu Enseñanza Toma Tu Cuaderno Toma Nota Escribe Estudia Prepárate Porque Después De Diez Años De Estudio Bíblico Preguntamos Una Pregunta Sencilla Y Resulta Que No Sabemos No Tenemos Problema En Seguirlo Haciendo Porque Es Nuestro Trabajo Enseñar 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 Gloria A Dios Que nos Da la Oportunidad De Hacerlo Pero Por Favor Pongan Un Poquito De Su Parte Hermanos Prepárense Estudien No Se Quede Con Una Hora Aquí O Hora Y Media No Se Quede Con Un Treinta Minutos De Un Devocional Vaya Su Biblia Estudie Tome Nota Trabaje Lea Subraye No Entiendo Esto Joroboán Dijo Una Hermana Pastor Todavía No He Podido Entender Eso De Los Palos Gloria a Dios Que No Lo Ha Podido Entender Porque Eso Significa Que Necesitamos Seguir Estudiando Señor Revelame Esto Que Significa Yo Quiero Saber Estos Palos Aquí Señor Que Es Entonces Veremos Que La Iglesia Se Forma Nosotros Anhelamos Ver Una Iglesia Hermanos Que Cuando Tú Peleándote Con Los Testigos De Jehová Los Mormones En Doctrinas De Mundo Sino Que Tú Te Puedas Acercar A Alguien Con Una Palabra Clara Diáfana En Tu Corazón Y Hablarle Contexto Bíblico Y Decirle Así Dice El Señor Yahweh Dios Poderoso No Así Dice Mi Pastor O Así Dice La Pastora No 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 Yo Quiero Invitarlos A Hacer Algo Hermanos Vamos A Pasar Al Frente La Ofrenda Se Me Olvió Tal Vez Decir Esto La Ofrenda De Holocausto La Ofrenda Total Se Me Olvidaron Muchas Cosas Pero Esta Semana Las Vamos A Estudiar La Ofrenda De Holocausto Es Una Ofrenda Primero Total Y Segundo Muy Importante Es Polo Contaría Yo quiero Invitar a esta Casa Que a partir Del día De hoy Este Instituido En este Ejército De Dios Que cuando Tengamos Que adorar A Dios La Hermana Pili No Tenga Que Volver A Pasar A Las Sillas A Levantarlos A Despegarlos De su Comodidad Para Adorar A Dios Uno Dos Que no Tengamos Que En esta Casa Pedirle A nadie En particular Que tenga Que venir A presentar Una ofrenda Voluntaria O tener Que poner Una lista O un día O una hora Porque esto Es Voluntario Con Dios Es tu Corazón Con Dios Tres Que no Tengamos Que pedir En esta Iglesia Lo que yo Voy a hacer Hoy Hoy lo Voy a Instituir Pero Tiene Que ser Voluntario No Necesariamente Tiene Que ser Aquí Al frente Donde Quiera Que Estés Pero Vamos a Cerrar Esta Reunión Hoy En una Entrega Total En un Acto De Humillación Delante De Dios Postrados De rodillas Delante Del Señor No No Todos A la Vez Un Dos Tres Ya Listos No Usted Reciba La Palabra Cuando Usted Quiera Donde Usted Quiera Póngase En el Lugar Que Quiera Si Siente Hacerlo Hermano Yo Yo Quiero Que Me Entiendan Algo Yo No Quiero Que Nadie Haga Algo Porque Yo Lo Estoy Diciendo Yo Quiero Que Alguien Haga Algo Hoy Porque Sienten Su Corazón Con Absoluta Paz Delante De Dios Decirle Señor Camilito No Sé Si Tienes Yo Me Humillo A Dios O La Que Tú Tenías Por Ahí Yo Me Rindo Por favor Colócala Un Momento Porque Como Buenos Hispanos A veces Necesitamos Colócalo Está Bien Colócalo Pero Yo Quiero Que Nos Postremos Delante De Dios En Una Actitud Señor De Agradecimiento En Una Actitud De Reconocer Que Tú Eres El Dios Todopoderoso Que Sin Ti Yo Nada Puedo Hacer Señor Que En Medio De Las Circunstancias Las Pruebas Las Adversidades Las Dificultades Los Conflictos Las Críticas Las Murmuraciones Las Calumnias Las Guerras La Escasez La Legalidad En Este País En Medio De Todo Esto Dios Nos Has Bendecido Nos Has Guardado Nos Has Protegido Dios Padre Nos Has Protegido Señor No Hay Escasez En Nuestra Mesa No Hay Escasez En Nuestra Casa Has Guardado Nuestros Hijos Mi Esposo Mi Esposa Mis Hijos Mi Trabajo Mi Economía Mi Salud Mi Estadía En Esta Nación Señor Yo Me Contrito Y Humillado Para Decirte Gracias 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 Señor No Tengo Otra Manera De Agradecerte Más Que Doblando Mis Rodillas Y Entregándote Mi Corazón Como Una Ofrenda Completa Presento Mi Cuerpo Mi Corazón Como Un Sacrificio Vivo Delante De Ti Para Que Sea Total Y Absolutamente Consumido Por Tu Fuego Y Que Ese Fuego Tuyo Dios No Se Acabe Jamás Porque Así Como El Fuego Del Hogar Del Hogar De Sacrificio Debía Permanecer Siempre Vivo De Esa Misma Manera Que Tu Fuego Dios Que Es El Fuego De Tu Palabra Que Es El Fuego De Tu Torá Que Es El Fuego De Tus Mandamientos Que Esa Palabra Viva Eficaz Y Penetrante Dios Este Con Nosotros Cada Día Señor Que Cuando Yo Me Sienta Débil En Alguna Área De Mi Vida Tu Palabra Me De Fuego Dice Tu Palabra Que Venían Como Lenguas De Fuego De Tu Espíritu Sobre Cada Uno De Ellos 120 Reunidos Unánimes En En Mismo Sentir En La Misma Unidad Como Un Ejército En Holocausto En Entrega Total Y Cada Uno De Ellos Empezó A Hablar En Otros Idiomas Y Las Gentes Allí Les Podían Escuchar De Diferentes Lugares De La Tierra Cada Uno Hablando En Su Propia Lengua Porque Como Lenguas De Fuego Dígalo Fuerte Fuego 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 De Dios En Esta Casa Fuego De Dios Que Consume Fuego De Dios Que Sana Fuego De Dios Que Restaura Fuego De Dios Que Nos Da Vida 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 Aviva El Cada Varón Señor Padre Amado Jesús Yo Te Pido Dios Hoy En Los Varones De Esta Iglesia Dios No Somos Tal Vez Demasiados Hombres Pero Los Que Estamos Aquí Somos Los Varones De Esta Iglesia Y Te Pido Que A Estos Varones A Cada Uno De Nosotros Avives El Fuego De Tu Palabra En Nuestros Corazones Para Servirte Para Honrarte Para Adorarte Para Agradarte En Todo Lo Que Hacemos Señor Nos Has Dado Nuestras Manos Los Talentos Que Tenemos En La Construcción En El Trabajo Permítenos Hacer De Tu Casa Esta Casa De Oración Una Casa Digna De Ti Sin Que Yo No Tenga Señor La Necesidad De Pedir O De Acudir Señor Sino Que Nosotros Como Hombres De Dios Con El Fuego De Tu Espíritu Sabemos Y Sabemos Que Sabemos Cada Necesidad De Esta Casa Que Es Mi Casa Nuestra Casa Dios En Estas Mujeres Dios Poderosas Mujeres De Oración De Intercesión Guerreras De Oración Dios Bendícelas Dios Padre Provoca Un Fuego En Este Día Sobre Estos Jóvenes Señor Sobre Cada Niño Cada Niña Cada Joven Varón Cada Joven Mujer Señor Aviva El Fuego De Ellos Señor Porque El Mundo Los Consume Con Los Electrónicos Con El Face Con Los Messenger Con El Instagram Con El Twitter Con Tanta Cosa Y Se Apartan Tanto De Ti Señor Que Haya Un Fuego Vivo En Ellos Que Ellos Puedan Reconocer Padre Que Sin Nada Pueden Hacer Señor Que Estos Niños Jóvenes Crezcan Con El Temor De Tu Presencia En La Sabiduría De Tu Espíritu Santo Señor Padre Clamo Ahora Una Sanidad Sobrenatural Sobre Esta Casa No Solamente La Sanidad De La Salud Física Sino Una Sanidad Del Espíritu Dios Sanidad En Nuestros Oídos Sanidad En Nuestros Labios Sanidad En Cuanto Lo Hacemos O No Hacemos Que Todo Cuanto Hagamos Sea Para Glorificar Tu Nombre Y Que Podamos Decir Todos Juntos Como Congregación Mi Casa Y Yo Yo Y Mi Casa Serviremos A Yahweh El Poderoso Dios Y Somos Parte Integral De Esta Familia Somos Parte Integral De Este Ejército Un Ejército De Torá Un Ejército De Mandamientos Un Ejército De Ordenanzas Un Ejército De Cumplimiento Un Ejército De Sujeción Un Ejército De Adoración Un Ejército Que Marcha A La Batalla Con Entrega Total Un Ejército Que Marcha Sin Discusión Sin Polémica Sin Contratiempo Un Ejército Que Recibe Tu Palabra Un Ejército Que Camina Sabiendo Que Tú Vas Adelante Nuestro Porque La Victoria Es Tuya Dice El Señor Padre Permítenos Amarnos Como Dice Ese Gran Mandamiento Amándonos 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 Hermano Con Hermano A Nuestros Prójimos Como Así Mismo Te Amamos A Ti Señor Oh Padre Dios Gracias Por Este Día Padre Gracias Por Tu Presencia En Este Lugar Permítenos Adorarte Con Un Corazón Verdadero Contrito Y Humillado Que Todo Lo Que Hacemos Señor Para Ofrendarte Para Darte Para Glorificarte No Es Nada Más Que Gratitud De Nuestros Corazones Por Todo Cuanto Tú Nos Das Señor Yo veo A mi Familia Mi propia Familia En Mi País Pasando Tantos Momentos Difíciles Crisis Economía La Política El Ambiente Social La Corrupción La Muerte La Violencia Y Sin Embargo Tú Nos Tienes Aquí Señor Guardados En El Hueco De Tu Mano Padre Bendice A Nuestras Familias En Nuestras Naciones Extiende Tu Manto De Protección Sobre Ellos Gracias Señor Por Todo Cuando Tú Nos Das Cada Día Señor Cuida Nuestros Hijos En Las Escuelas Dios Cada Mañana Cuando Ellos Salen De Mi Cobertura Cuando Ellos Salen De Mi Talí Al Dirigirse A Sus Escuelas Allí Se Encuentran Con Drogas Violencia Sexo Dios Allí Se Encuentran Con Religiones Con Delincuencia Allí Se Encuentran Con El Mundo El Pecado Padre Guárdalos En El Hueco De Tu Mano Protégelos Dios Clamamos A Ti Y Para Hacer Todo Esto Hoy Señor Nos Presentamos Delante De De En Ofrenda Total Señor Consúmenos En El Holocausto Y Que Suba Como Olor Grato A Ti Padre En Tu Nombre Amado Dios Poderoso Jesúa Jamashía Te Doy Gracias Hoy Bendigo A Cada Uno De Mis Hermanos Varones Mujeres A Los Jóvenes Bendigo A Mi Hijo Camilo Dios Gracias Por Su Trabajo Bendigo A Mi Esposa Pastora Pili Gracias Señor Por Todo A La Manera Bíblica Padre Amén Amén Y Amén Gracias Señor